¿Cómo estás, tía Patti? Muy bien, es lunes, aquí con toda la actitud. Lunes viral. Lunes viral. Venga, venga, tía Patti, venga, tía Patti. ¿De qué nos traes a ver, tía Patti? Hoy les vamos a hablar de las consecuencias o lo que te puede pasar por aguantarte un pum, un pedo. ¡Pero! ¡Habla! ¡Libertura bonito! ¿Qué he dicho? Una flatulencia. Una flatulencia. 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 ¿Qué te puede pasar? Porque luego somos bien quejumbrosas, sobre todo las mujeres. Sí, la verdad sí. ¡Ay, qué asco! ¡Mucho un pedo! ¡Hambla usted tíreselo! ¡Ay, qué asco! Exactamente. O sea, no puede ser, tenemos compañeras trabajando, ahora que es más incluyente todo y que hay muchas mujeres, uno se tira un pedito y ¡ay, Pony! ¡Qué cochino! ¡Qué asco! No, no, no. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa si yo me tiro el... o sea, si no me lo tiro? Sí, sí, por el contrario. Sí, sí te lo aguantas. Sí, sí me lo aguanto. A ver, mira. Primeramente, este, la gran mayoría, todos, o sea, sin incluir, hasta que nada de que, ¡ay, yo porque soy bien fifi! No, no, no. Todos. De 14 a 23 pedos al día. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Pero a veces como 14? ¿Tienes pedorrilla también como así? Claro, sí, sí. Lo más... Sophie, Sophie, tengo una fijación. ¿Tú también eres pedorrilla? Hay un micrófono, por favor. Aquí, mi hija. ¿Tú también eres pedorrilla? Así como me ven bella, claro que sí. Claro que sí. Eso es cuando una persona es naturalmente segura de sí misma. No tiene problema. ¿No? Pues es que es algo natural que tiene tu cuerpo, o sea, es algo que no lo puedes evitar. ¿Cuántos son los pedos promedios, entonces? 14 a 23 al día. Madre. O sea, uno puede ser... No, sí traigo una bronca, entonces. Si pasas, sí le gano. O sea, sí puede ser de que a lo mejor te ventes uno silencio, ¿verdad? Así, ándale. Esos son patones. O unos muy trágicos que su ojos son silenciosos, pero ¡ay, Dios mío! Esos son los ninjas. Ándale, esos son los ninjas, exactamente. Entonces, pero bueno, puedes desarrollar divertículos. ¿Y qué es? Divertículos. Son pompis divertidas. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Son bolsitas, son pompis. Son unas bolsitas, son unas bolsitas que están en el revestimiento de nuestro intestino. Y que se pueden inflamar y causar estreñimiento alcohólico. ¡Oh! Si te lo aguantas. Ya entiendo. Porque pues se inflama, porque no sale... El gas. El gas, exacto. Porque es gas, exactamente, todo eso. Yo aguanto el sonido. La hediondez es lo que me puede salir. Ándale. Esa es la marca, padre. Pues es que mira, tú sabes de saber como de qué color va a salir, ¿verdad? Entonces, si te va a pasar eso, pues vete al baño. O allá, lejecitos. Aquí hay, todavía no distingo el buque de quién sale, pero tiran unos flaming hats. De repente. ¡Qué machín! Como que comieron chetos azules, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Los chetos yo te los conozco. Para que amarres. ¡Ja, ja, ja, ja! También te puede pasar. ¿Qué? Te puede terminar en una peritonitis. ¡Ah, claro! Eso es muy grave. ¡Es grave! Obviamente eso si te estás aguante y aguante. Y obviamente la panza se te va a inflamar. Sí. Y por no pasar. O sea, los hombres son unos más así como que... Me va el... Ahí le va a ir hecho. Agarras y sale... Te lo echas y luego huele a pan. Sí. ¡Ja, ja, ja! Lo anuncias, ¿no? Lo anuncias. Y fíjate... ¡Evacuémoslo! Lo agarras el tomacol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, la cosa es aventártelo y sal a lo que siga, ¿no? Esa es lo que tengas que hacer. Entonces, por eso es mejor buscar un lugarcito privado. Acá, en el baño, en el jardín, no sé, y aventarte la gusto. Ahora entiendo. Veo mucho a varios personajes que salen al patio a hablar por teléfono. Ajá. Qué buen pretexto, ¿eh? Bueno, pues, de alguna forma hay que disimular y salir. Entonces, amigos, no se aguanten. Échense su pedo y digan perdón. Y vámonos, Ricky. ¿Pero perdón por qué es el pedo? Porque, pues, por algunos que todavía tienen ese pequeño de que... ¡Ay, no, chica! La Sofi, ¿ya viste? Los agüitas. Sin broca. Aquí es el machillón, aquí con los pedos. La pinga. La pinga. Es el machillón. ¿Ya terminamos? Sí. Lo único malo es que cuando salgo del baño, ¡Eh, aquí quédate! No te vengas conmigo. Yo voy al baño, pero te sigue. Comenta. Vas al baño, pero te sigue, güey. Ahí trae la estela. Volguémonos un... ¿Cómo se llama? Aromatizante. Y si tiene familiar que es sordo, dígale con señas que los pedos se escuchan. Porque se sorprende. Sí, güey. ¡No, no! No, luego les vale más, güey. Sí, vale más. Ya tenía un amigo que era sordo y se lo chocó, y pues nos empezamos a reír y... ¿Qué se escuchó? ¿Qué? Gracias. Continuamos aquí en el show de Freddy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!